¡Hola! ¡Hola, Hugo! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Acabando el fitness? Sí, acabando el... ¿Qué son? ¿Oyes bien? Sí, sí, sí. ¿Y tú? ¡Muy bien! Vale. ¿No veas? ¿Qué afición tienes aquí? ¿Conectada? ¿Para escucharte? Mira, tienes un montón. Sí, un montón de ayudas. Bueno, como ya adelantaba, hoy era un directo muy especial porque hemos estado hablando con un montón de profesionales, pero me apetecía que hoy Hugo nos contara qué es lo que le está enseñando el deporte en su boca porque, bueno, es un deportista que quiero mucho, que aprende muy rápido, que tiene mucha ilusión y que además se expresa muy bien para 11 años que tiene. Así que creo que es una oportunidad de ver cómo desde pequeño se vive el deporte y sobre todo quedarnos con lo que nos enseña. Y él ha hecho su lista, ¿verdad? Con sus valores y todo lo que está aprendiendo y vamos a ir hablando pues como si estuviéramos tú y yo solo, Hugo. Así que, ¿qué es? En primer lugar, ¿qué es lo más importante que te enseña el deporte? Bueno, lo primero, el respeto y la humildad. Lo que yo creo que es lo primero que hay que tener para jugar a cualquier deporte, cualquier fútbol o otro, lo primero hay que tener respeto y humildad. O sea, rival, compañeros, los árbitros, árbitros, entre valores y eso. Bueno, que es importante, ¿no? Que se gane o se pierda, que siempre saludar al adversario, respetar las decisiones del árbitro, que muchas veces vemos en televisión, ¿no? Que nos cabreamos, nos cabrea con el arbitraje o con los compañeros y en este caso, es algo que el deporte te enseña para bien, para tener que compartir. Sí, así es. ¿Tú cómo reaccionas cuando algo no sale como te gusta? Bueno, si algo no te sabe como tú te esperabas, pues al día siguiente hay que seguir intentándolo y eso hay que mejorarlo cada día. Así es. Y además, la semana pasada estuvimos hablando de las emociones y algo que te chocó, ¿qué era? Que muchas veces hablamos de las emociones positivas y negativas, ¿no? Cuando nos cabreamos o cuando nos da tristeza. Sí. Que las emociones no son ni negativas ni positivas, son necesarias. Como veis, es una pura esponja. O sea, todo lo coge a la primera. Vale, ¿qué más cosas podemos descubrir en el deporte? El esfuerzo yo creo que es vital para seguir yendo cada vez a más. para el deporte, sobre todo para tu carrera. Yo creo que eso es muy importante. O sea, que si tienes esfuerzo, yo creo que puedes llegar muy alto. Porque las cosas de hoy para mañana no se consiguen. No, por si solo no te llegas del cielo, lo tienes que conseguir tú con sacrificio y esfuerzo. Muy bien. Intentándolo todos los días, ¿verdad? Porque al final los grandes logros y estos días que tú no te has perdido ningún directo, los deportistas con los que hemos ido hablando nos lo explican. Que nadie ha conseguido los éxitos de hoy para mañana. Que hay mucho trabajo, mucha disciplina detrás para poder llegar a conseguirlo, ¿verdad? Que tal de la cuarentena, ¿no? Sí. Yo en la cuarentena todos los días estoy entrenando. Gracias. No estoy entrenando a Josep. ¿Qué tal eso por ahí? Que lo he visto que ha entrado. Sí. Que sin él no... 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 Podríamos entrenar como los ejercicios que no hace él. Que yo creo que sin él no podríamos estar así de mucha forma. Muy grande. Importante también la figura del entrenador, que además Josep durante esta cuarentena os ha mantenido unidos, os habéis estado conectados, os ha preocupado mucho de que estuvierais bien, que es algo que también es importante en estos días, que hemos visto muchos entrenadores que sí que mandan trabajo, pero la clave está en que, bueno, que os habéis compartido ratitos, que habéis charlado, que os ha preocupado de que todos estudiéis bien, ¿verdad? Que así lo transmitía. Sí. Algo que quiero que destaquemos. Los estudios. Bueno, los estudios vale. Qué importante tienen los estudios, porque sí, eres muy futbolero, eres muy sacrificado por tu deporte, tienes muchas ilusiones, pero ¿qué lugar ocupan los estudios en tu día a día? Bueno, los estudios es que va, pero mil veces por delante de lo que tú quieras hacer, de deporte, que primero tienes que sacrificarte en los estudios para sacar buenas notas y así en el deporte pues estar bien. Vale, porque Hugo es tan responsable que se apunta todo al detalle para no olvidarse nada, los estudios, lo que tiene pendiente, o sea, es súper meticuloso y súper organizado, ¿verdad? Que es algo también importante que te enseñe al deporte, que tenemos que dar un control y un orden en horarios, en todo, claro, si tengo que irme a entrenar y antes tengo que hacer los deberes, tengo que estar organizado en el tiempo. Sí, así es. Cuando yo no entendo, termino no entendo y a lo mejor me pongo a estudiar y termino a las nueve y media, yo creo que eso es lo más importante en los estudios para que la vida te vaya bien. Pues sí, así es. Y además, el otro día que estuvimos hablando, bueno, con Amai, a Valdemor o cualquiera de los últimos deportistas que nos han enseñado que el deporte no lo es todo, que hay que tener, bueno, hay que tener formación porque nos podemos lesionar, nos podemos, bueno, que los sueños son importantes, pero que el deporte y la disciplina del estudiar lo es más, ¿verdad? Sí, así es porque si tú no tienes estudios y no estudias, no olvídate del deporte porque lo primero son los estudios y después todo lo que tú quieras. Muy bien. Más cosas. Algo que para mí es lo más importante aparte de los estudios y que hemos hablado muchas veces. ¿Por qué hacemos deporte? ¿Qué es lo fundamental de todo, de todo, de todo? Que nos gusta ganar, que nos gusta aprender, sí. Pero, ¿por qué lo más importante? Bueno, pues, es sobre todo la felicidad, ¿no? Ajá. A diversión. A diversión, que si tú realmente haces una cosa y te diviertes es porque sí te gusta, la verdad. Bueno, y porque además cuando tú empiezas a hacer deporte lo principal es porque te lo pasas bien, si no, no iríamos, ¿no? Sí. Para ir a trabajar ya tienes tiempo. Sí. El entrenamiento, los partidos, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que los papás están al lado tú y aunque no se ven, luego no los presentas. Claro. Porque hablando de los papás, ¿cómo te han ayudado ellos? Porque vemos muchas veces que hay papás que, bueno, que se cabrean, otros que apoyan. ¿Qué papel o cómo crees que tus padres te han ayudado en el deporte? Porque cuéntanos que ellos han sido deportistas de siempre también. Bueno, mis padres me han ayudado en todo y yo creo que eso también. Que la verdad que me han ayudado en todo. En todo lo que he hecho me han ayudado mucho para seguir hacia adelante. y también a mi chico Juan, que fue el primero que me dijo para jugar al fútbol, que yo creo que eso es muy importante. Te pregunta Isabel Ayala, que entiendo que sea familia tuya, ¿cómo de importante es el apoyo de tu familia, de tus padres y hermanos en el deporte? Un poquito lo que nos estabas diciendo. Es fundamental, ¿no? Porque ellos son los primeros que te aconsejan, que de día a día... Y sobre todo que te acompañan y te apoyan, ¿verdad? Independientemente de cómo salen las cosas, los papás siempre están ahí y comparten contigo tus ilusiones. Estamos tú, papás número uno. Sí, ellos son los que primero me ayudan cada día a mejorar como persona y yo creo que eso es fundamental. Muy bien. Hemos hablado antes de valores, ¿cómo es trabajar en equipo? Porque estás haciendo un deporte, que no sé si lo hemos dicho, por cierto, que hace fútbol, estás haciendo un deporte en el que tiene más compañeros. El compañerismo, el trabajar en equipo, que es algo que tú destacas siempre que es muy importante. ¿Cómo es compartir con otros compañeros ese esfuerzo, esa responsabilidad? Bueno, como diría Alfredo y Estefano, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Yo creo que eso siempre hay que tener en la cabeza, que si tú estás... Tú jugas solos, no pasas balones, no puedes hacerlo si es en conjunto. Yo creo que en conjunto es más fácil que solo. Bueno, te lo más estima. Sí, me lo paso muy bien. Bueno, claro, porque al final tienes que compartir y estás con más personas. ¿Y la responsabilidad? ¿Qué me dices? La responsabilidad es lo... ¿A qué te enseña el deporte a ser responsable? ¿De qué? Hombre, es lo primero, tú tienes que ser responsable, ir a los entrenamientos puntuales, también los estudios, los entrenamientos, los partidos. ¿Es un ejemplo del partido del abuelo? Sí, que cuando mi abuelo estábamos en el hospital, pues yo tenía un partido el lunes, con las de Asarón, jugué y marqué dos goles y se ubiqué a él. Tú fuiste al partido y lo demostró y se demuestró que es un campeón. Fue al partido y fue al abuelo. Todos los que lo conocemos lo sabemos, por eso te he invitado hoy, porque me apetecía que todos los que se conectaran también te pudieran conocer, porque creo que, bueno, que eres un ejemplo de los valores realmente importantes del deporte desde bien pequeñito. Fíjate, tienes 11 años y solo hay que escucharte. Así que todos los que te conocemos ya lo sabemos que eres un crack. Más cosas, la salud, alimentación, descanso, porque no nos olvidamos, sí que nos divertimos mucho, pero que el deporte al final nos enseña también a cuidarnos, a tener unos hábitos, ¿no? Bueno, lo primero también es la salud. Todo es primero, ¿verdad? Todo es súper importante. Sí, es que casi todo es muy importante. La salud, que yo creo que es lo más importante, que hay que ser saludable. Tienes que tomar fruta, verduras, no bollerías, no llevas de esas hamburguesas, pizzas a lo largo del día. Yo creo que eso es muy importante. Sí, así está más fuerte. El puré de brócoli, de la mamá, ¿eh? Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, también el deporte nos enseña a equivocarnos, que es algo también fundamental. Añadido a todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque al final en el deporte nos encontramos con situaciones que, como decíamos antes, no siempre van a ser como nosotros queremos que sean. Entonces, equivocarnos también nos enseña a aprender. Bueno, sí, yo creo que no todo el mundo somos perfectos. A día a día tenemos fallos y yo creo que eso nos puede ayudar mucho para nuestro futuro. De los errores aprende, ¿no? Sí. ¿Qué dice tu madre que no lo ha escuchado? De los errores aprende. Correcto. Que hay que ver el error como parte de aprendizaje y no ver el error como un enemigo que me hace hacer las cosas mal. Al contrario. Esto no me ha salido bien. ¿Cómo puedo hacerlo mejor para la siguiente vez? ¿Qué me ha faltado? ¿Qué puedo cambiar? ¿No? Lo que nos enseña a mejorar cada día. Sí. Más cosas. Estamos diciendo un montón, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Saca la chuleta. Compromiso. Compromiso lo hemos saltado así. Responsabilidad por encima y compromiso. ¿Con el equipo, con el entrenador, contigo mismo? Sí, el compromiso. Lo que te has dicho es ir a todos los entrenos, a todos los partidos. No, por ejemplo, no fingir que es tan malo para no ir a los partidos ni al entrenamiento. Creo que es muy importante. Por permiso. ¿Y qué opinas, Hugo, de cuando se castiga con el deporte por no cumplir con los deberes? ¿Qué importancia tiene el poder organizarte para poder llegar a todo y no tener que recurrir a que como no has estudiado o como has suspendido o como no has llegado a hacer los deberes, entonces no vas a entrenar. ¿Crees que es algo positivo eso? No, puede ser negativo y positivo porque también si no haces los deberes pasa lo que pasa y también te castigan con no poder ir ahí lo que tú realmente eres feliz. Pero lo importante es poder organizarse y que los papás, en este caso, como sabemos que contigo te ayuden para que tú puedas llevar las dos cosas, ¿no? Porque al final el deporte nos da muchos beneficios. Entonces, quitar el deporte porque no cumpla con los estudios tampoco es lo mejor. Lo ideal es que desde pequeñitos ya nos acostumbremos a llegar a un orden, que nos apuntemos todos los deberes, que nos apuntemos el ratito que tenemos para hacer las cosas de clase y que luego cuando llegue el horario de ir a entrenar, pues que ya esté libre, ¿no? Claro. Pero tú siempre haces los deberes antes de ir a entrenar. Sí. Después. Hasta siempre. ¿Verdad? Sí. No digo a tu madre. No. No. A ver. No. Que digo, Lorena, que si yo tengo que castigarlo por cualquier cosa, lo castigo con la play, no con el fútbol o con el deporte que va al contrario. Bueno, y aparte vosotros que habéis hecho, vuestra filosofía de vida desde siempre ha sido la de practicar deporte. Por lo tanto, todavía lo sentís de una manera más importante, ¿no? Ahora parece que se había quedado congelado. Sí. No, es que se había acabado. Espera. Uy, me has puesto las pantallas. Quizás tú. Espera. Ya. Listo. Eso de las pantallas, que nada más que le tocas, se cambia. Lo que decía, que vosotros como padres que habéis vivido el deporte como filosofía de vida, ya vosotros de manera independiente, pues ahora todavía más importante para que no, bueno, pues para que se concilie el deporte con los estudios y que no se tenga que llegar a esa situación, porque no es beneficiosa. A lo mejor que no te hacemos. ¿Qué más, Hugo? ¿Qué nos queda? Yusep, aprovechando que estás por ahí conectado como entrenador, si quieres aportar algo, también sería interesante. Madre mía, qué afición tienes. No leo las preguntas. Hugo, ¿en qué posición juegas y qué es lo que más te gusta de jugar en equipo? Gracias, Paisano. Yo, yo soy banda derecha y creo que me gusta jugar en equipo, que juntos podemos hacerlo y sí. Y yo creo que si todos lo hacemos bien, todos estamos muy felices del trabajo que hacemos. Yusep te pone que tienes un entorno muy grande, se refiere a tus papás y a la familia y bueno, tiene un hermano mayor y una hermana pequeña que también son sus seguidores, que el hermano mayor hace básquet también, o sea que aquí la familia y Lalita porque es pequeña, pero enseguida ya se ponen una cosa con otra. Eso sí, ella vestía con su mini, que eso, ¿verdad? Sí. A ver, que estoy leyendo a ver si hay más preguntas, que se me bajan para abajo. Eres un crack dentro del campo y fuera también, un abrazo de Cristian. Igualmente. Muy bien, muy bien. Yusep te dice que le gustaría saber qué aspectos valoráis los dos de un equipo, como al fútbol, como deporte de equipo. ¿Qué aspectos valoramos de un equipo? Bueno, pues yo creo que la unión, ¿verdad? Porque una cosa es trabajar en equipo y otra cosa es trabajar en la misma dirección, porque hemos visto que hay muchos equipos que o bien porque desde el entrenador no lo trabaja o van un poco cada uno por su lado, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que tengamos un objetivo en común y que todos estemos unidos. Para eso también es importante hacer algunas actividades que no solo sean entrenar, ¿verdad? Alguna vez, no sé, pues celebrar un cumpleaños, hacer alguna merendola, hacer algún tipo de juego más allá de lo que es el entrenamiento, cosas que hagan que nos conozcamos mejor y que estemos más unidos. Porque luego, ante los dificultades o ante los retos que nos vaya marcando la temporada, pues cuanto más cerca estemos del equipo, pues mucho más fuertes para hacer frente, ¿verdad? Sí, y además yo creo que el trabajo en el equipo, si somos una familia, ¿no? Yo creo que en nuestro equipo somos una familia, todos nos llevamos muy bien, no hay ninguna pega. Yo creo que eso es muy importante. Otra cosa, yo sé que creo que Hugo estará conmigo es el reírnos. Es importante, sobre todo, no olvidemos que tienes 11 años y que hay que divertirse en los entrenamientos. Más allá de solo por practicar el deporte que nos gusta, sino porque nos reía, por reírnos, por compartir risas, por compartir, bueno, momentos donde nos vayamos con una sonrisa. Eso también es muy importante, el papel del entrenador, ¿verdad? Sí. Te preguntan que si es difícil organizar el fútbol con tus estudios. No, al contrario, para mí es fácil porque me cuesta un poco de trabajo adaptarme luego, pero luego al final ya de años tras años ya es fácil. Pero Hugo tiene una cosa que a mí me encanta desde que lo conozco y es que se le apunta todo. O sea, no hay nada que se le pueda olvidar porque es que... A ver, espera, espera, ¿qué me estás diciendo? ¿Verdad? Entonces no se olvida nada nunca y siempre está todo organizado. Porque para lo que tiene que ser muy miciculoso, muy ordenado, ¿a que sí? Sí. A ver, ¿qué más? Una pregunta. ¿Cómo suelen ser los ambientes de los campos donde vas a jugar normalmente? ¿Consideras que hay respeto en las aficiones? Algunas veces sí y algunas veces no. Porque el no es por si este pelante no está habitado. Yo creo que con el árbitro que le dicen muchas cosas que todo el mundo puede fallar, excepto yo, en el mismo que no hay que jugar mucho a los árbitros. Sí. Y el árbitro también se puede equivocar porque además los árbitros que os pitan a vosotros también somos juvencitos, que también están empezando, ¿verdad? Sí. Y además es para aprender. Están aprendiendo de una cosa que quieren salir adelante. Y una pregunta, Hugo. ¿Sin árbitro se podría jugar? No. Hubiera una pelea tremenda sin los árbitros. Bueno, es que es necesario. Entonces hay que aceptar la figura del árbitro y hay que entender que igual que nosotros nos equivocamos ellos también se pueden equivocar. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ambientes hemos visto de todo, ¿no? Hay papás aficiones que se portan mejor y otros que se portan peor. Sí. A ver, ¿qué más? Sí, de todo, ¿no? Muy buenos hombrados a llegar a ser muy grande. Algún ritual. ¿Tienes algún ritual antes de un partido? ¿Haces alguna cosa especial? Eh, bueno, sí, respiro porque es para ver cómo si me va a salir bien, ¿no? Mucha positividad, mucha concentración. ¿Y es tu rutina antes de entrenar? La rutina pre-competición que haces siempre, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Cuál es tu mayor sueño dentro del fútbol? Dentro del fútbol llegar lo más alto posible. Hasta donde se pueda, ¿verdad? Vas a trabajar duro. Sí, ¿no? Porque... ¿Y qué es el... ¿Qué quieres estudiar? ¿Cuándo te vas a decir? Bueno, la verdad que todavía no lo sé. ¿Cómo pronto? Todavía me queda mucha vida por delante para saber lo que quiero estudiar en el futuro y yo creo que más adelante lo pensaré. Te preguntan que si priorizas los estudios al fútbol. Espera, ¿me puedes repetir la pregunta? Que si es primero los estudios que el fútbol, que si le das más valor. Sí, yo... Primero, yo me siento más en los estudios que en el fútbol, que en los secundarios y en el deporte. Como he dicho, y los primeros en los estudios. Luego te... Esto se queda grabado, lo sabes, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo discrepo un poco, Lorena. Tus padres te lo pondrán. Lorena, yo discrepo un poco, ¿eh? ¿Sí? Porque yo creo que para Hugo el fútbol es lo principal. Pero yo creo que eso no hace que deje de lado los estudios. O sea, lo tiene como más... Al final, el deporte es la ilusión, los estudios es una responsabilidad que nos viene impuesta. El fútbol lo ha elegido él. Entonces, pero yo, bueno, yo que lo conozco, sé que sabe que hay que estudiar y que le da su sitio, ¿verdad? O, claro, si me das a elegir, bueno, me divierto más dándole a la pelota que estando hincando codos. Pero es muy responsable y los estudios los tienen muy... Que se lo pasa a pipa. Claro, por eso, pero... Es que da gusto verlo, ¿eh? En los partidos. Da gusto verlo porque lo da todo. Te preguntan qué mayor problema de los partidos son los padres que están fuera de las águas ante todo respecto al mundo. Bueno, no era una pregunta, era un comentario. ¿Cuál es tu objetivo dentro del fútbol? Que ya lo has dicho, ¿no? Llegar lo más alto posible. ¿Y cuántos goles sueles marcar cada temporada? Eh... Cada... 20 goles. Más o menos. Sí, más o menos. Oye, ¿te das cuenta que íbamos 26 minutos hablando y no habíamos hablado de goles? No. Fíjate. Para que veas todas las cosas que hay en el deporte sin necesidad de hablar de resultado, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Más cosas. ¿Cuál es tu sueño o meta dentro del fútbol? Un poco lo mismo, ¿no? Llegar lo más alto posible. Sí, llegar lo más arriba posible y llegar a cualquier equipo de primera división. A cualquier equipo... De primera. Tú le has citado en el fútbol, esa de primera, ¿verdad? En el delante, bueno, lo primero que... Gracias a los entrenadores que he tenido, que yo creo que es fundamental, que mis entrenadores han sido Rosy, Juan, Fran, Justo, Fran, Carlos, Josep y Baru. Yo creo que sin ellos no he aprendido todo. Uy, lo que te queda, Hugo, lo que te queda. Madre mía. Sí, todavía lo que me queda. Sí. Porque hay que decir que Hugo está en Torrepacheco jugando, pero pronto, cuando sea, va a ir al Levante. Por eso lleva su polo ahí corporativo, ¿no? Sí. Lo ha citado por cinco temporadas. Y bueno, ahora está cedido ahí al Torrepacheco. Y esperando que vaya para Buñol, para Resi. Y ahí hay que estudiar mucho, Hugo, porque ahí le dan mucha importancia también a los estudios, que es algo que a mí me gusta mucho de ese club. Así que compatibilizan las dos cosas y que se le da un valor muy importante, como se merece, ¿no? En formación, al final. Sí. Y luego otra cosa que no hemos hablado, que te gusta leer y que te gusta ver vídeos de Informe Robinson que te he mandado, que eres súper inquieto, que te gusta ver otras historias y que los libros están regalados para tu cumpleaños. Sí. Eh... Los... A ver, los... ¿Cómo aquí? Yo. De Vito Valdés y lo de... De Saúl. Sí. Y lo de Saúl. Sí. Que decimos, mira que dos libros, pero es que se los va a leer. Y son libros, pues que igual para once años no serían los mejores, porque el texto requiere concentración y entendimiento. Y luego son dos libros que se pidió para su cumpleaños, ¿verdad? Sí. Y este también. Y este también. ¿Cuál? De Levante. ¡Ah! ¡Qué chulo también! Te preguntan que si en el fútbol lo más importante es marcar goles o sentirte satisfecho de haber ofrecido trabajo para que marquen goles otras personas. Bueno, porque no pueden meter... Si no marcas goles y haces un buen partido, yo me quedaría con lo que has hecho, porque a mí sí que yo la verdad me da igual si marco. Si marco pues mejor, pero es lo que he hecho en el partido. Si lo he hecho bien o lo he hecho mal. ¿Y qué importancia tiene también la actitud en todo eso? En cómo nos comportamos durante el partido, que eso lo hemos hablado muchas veces. Hombre, la actitud lo primero, ¿no? Porque si no tienes la actitud a los dos o tres minutos te sacarían roja. Y aparte la actitud depende de ti, ¿verdad? Que hemos comentado cuando hemos trabajado que la actitud es nuestra. Nadie nos puede decir cómo tenemos que comportarnos. Somos nosotros los que elegimos, ¿no? Ante un error yo decido si me quiero cabrear o quiero seguir hacia adelante para volver a tener otra oportunidad. Sí, así es. Cambiar la actitud. Sobre todo, no pagar hasta el final, ¿no? ¿Eh? Sí. Eres muy rápido la banda derecha. Dime, Eva. Hugo es muy peleón, muy peleón y hasta el final está dando el doscientos, el doscientos por ciento. Hasta el final. Te preguntan, Hugo, que qué consejos le darías a los niños que practican fútbol como tú. Que si tú sueñas en eso, que lo saques hacia adelante y que no lo eches para atrás. Que todo el mundo tiene sus sueños que puedes lograr. Hay que trabajar para conseguirlo, ¿a que sí? Pronto estarás en Muñoz viviendo esa bonita experiencia, te dice Josep. Pregunta, Hugo, si esta temporada que viene sería la buena para dar el salto al Levante. Sí. Yo creo que sí. Cuando sea. Al final hay que estar preparado, ¿verdad? No. Ellos me lo dicen al final del día de mayo y a principios de junio, que nos han dicho que si el año que viene me voy o este año. Y tú, encantado. ¿Qué aspectos crees que has mejorado en esta temporada? ¿En qué crees que eres mejor ahora que el año pasado? Pues, siempre, cuando cada temporada te vas transformando y mejoras en muchas cosas. Yo he mejorado en la actitud, el respeto y también la salud, el sacrificio. Creo que eso ha sido lo que he mejorado. ¿Y a nivel técnico, Hugo? A nivel técnico... Con Jose, ¿no? Sí, con Jose, los entrenamientos. Sí, con Jose, los entrenamientos. Me he enseñado muchas cosas. ¿Y entrenaste personalmente allí? Sí. ¿Te acuerdas a quién le dedicaste tu primer gol, Hugo? Mi primer gol... No sé si fue a mi bad game, no lo sé. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Es que sé el primer partido que lo jugué, que fue con mi entrenamiento a Rosy, que metí un gol, pero no sé a quién se lo dediqué. Eso porque marcas mucho, ya se te olvida. Sí, la verdad. Vale. Jose te dice que hay muchos compañeros de Torre de Pacheco por aquí. ¿Qué piensas tú de tu equipo? ¿Qué les dirías? Bueno, lo primero que muchas gracias por ser mis amigos, que yo creo que sin ellos no sé lo que podría haber hecho en ese club, que eso es lo más importante, tener amigos y disfrutar de ellos. Muy bien, Hugo. Jose te dice que has aprendido mucho del entendimiento del juego. Sí, mucho. Lo que he aprendido de él es que me tengo que pegar en la línea sí o sí, porque te da más amplitud al campo. Bueno, representante a tus padres, que tú me has sí que habló, pero tu padre está muy callado. ¿El qué? ¿El qué? ¿Quién es el que acompaña a todos los partidos y está ahí? Buenas. Hola. Muy buenas. Hola, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? David, ¿tú qué deporte hacías? ¿Qué deporte hacías? Ah, yo he jugado al baloncesto. Al baloncesto. Al baloncesto. Toda la familia ha sido, bueno, todas mis hermanas han jugado al fútbol, y yo he sido el único que ha jugado al baloncesto. Otro deporte de equipo, pero Eva, sin embargo, hacía taekwondo, deporte individual. Sí, exacto. Otro equipo, sí, otro deporte de equipo, pero bueno, sí. Más definido. Al baloncesto, pero bueno, desde bien pequeño se definió el fútbol. Como cuatro o cinco años. ¿Fue una elección que hizo él? ¿El qué? ¿Es una elección que hizo él? O sea, él decidió jugar al fútbol, pero también hace aletismo. Sí, no, no, fue cosa a ver. Además, estuvieron practicando varios deportes, y él mismo se definió por el fútbol. ¿Qué destacaría el fútbol de Hugo? Él llevó a hacer aletismo, también estuvo jugando al tenis, estuvo también jugando a... Bueno, hizo el esquí, pero bueno, son deportes que no... También hizo, y al final él solo empezó a coger el balón y se definió por el fútbol. Bueno, una elección propia, que hemos visto también muchas familias que, bueno, que eligen el deporte por los pequeños, y que bueno, consideramos los psicólogos y los profesionales que el deporte debe ser elegido por el que lo practica, ¿no? Y que son ellos los que tienen que experimentar, y sobre todo algo importante también, que es muy jovencito y que hay otros deportes que, bueno, con así sigues haciendo carreras de aletismo, ¿no, Hugo? Sí. Sí, el año pasado, el año pasado, bueno, la ruta, ¿no? Sí, el año pasado gané la ruta de Fortaleza, la San Silvestre, el club de artillería y el club de Navidad de mi colección. Y ganó un cross en Ucán, que eran niños mayores que él, y la ganó. Y me acuerdo que cuando terminó la carrera, un preparador de Ucán me dijo, oye, ¿y este niño qué hace? Mira, pues está fútbol. Dice, si quiere dedicarse al aletismo, se puede venir con nosotros. Tiene materia, ¿no?, para darle al aletismo. Sí, para cualquier deporte. Además, el tema del fútbol cuando él... Fue un verano, porque aquí en Condado de Alhama jugaba con los extranjeros y me acuerdo que nos fijábamos porque eran muy grandes, jugaba con niños más grandes que él y vimos que se desenvolvía bien, que... Y ahí fue ese verano cuando nos dimos cuenta de, oye, mira, Hugo, parece que le gusta el fútbol y juega bastante, ¿eh? Y fue a la temporada siguiente cuando ya empezó a jugar al fútbol. Muy bien. ¿Qué destacáis de Hugo como padres? ¿El qué? ¿Qué destacáis de Hugo como padres? La verdad que, bueno, la responsabilidad que tiene es tremenda. La humildad... Nosotros siempre decimos que, Hugo, sin humildad no vas a llegar a ningún sitio. Los pies bien puestos en el suelo y él los tiene. O sea, él sabe muy claro lo que quiere. Me acuerdo cuando, o sea, cuando fichó por el levante le decimos, Hugo, el levante te quiere. Se nos vino abajo, se rompió a llorar y lo primero que nos dijo es, papá, por favor, déjanos cumplir mi sueño, ¿no? Y me acuerdo de esas palabras cuando se puso a llorar y, papá, por favor, déjame. Bueno, Hugo, pero eres muy pequeño. Dice, papá, por favor, quiero ir. Y, bueno, al final de cuentas, nosotros lo estamos guiando, pero la decisión la está tomando a él. Tanto su madre como yo le decimos, Hugo, ¿por dónde puede ir? En todas las decisiones, al final, este él también cambió de club, estaba en el Cartagena, se fue a Pacheco. Y él tuvo muy claro desde el primer entrenamiento, me dijo, papá, quiero fichar ya. Habla con el Cartagena y dice que quiero fichar ya por el Pacheco. El primer entrenamiento le ya lo tenía claro. O sea, no intentamos, cuando él tiene claro algo, no intentamos decirle nada más. O sea, que él lleve su camino como él quiera. Muy bien. Mira, Hugo, quien acaba de entrar. Sergio Gil. Sí. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Un abrazo, Hugo, ¿te pone? No, es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Un poco más que tú, sí, porque va mayor. Sí, sí. Mira, me preguntan que qué necesita un niño con 11 años que lo ficha a un club de primera división, como el Levante, para gestionarlo bien. Al final, yo creo que lo más importante es lo que estamos viendo, es que su entorno, la familia, sea el soporte, el apoyo y que sobre todo sea una cuestión consensuada, que no sea algo de, no, que ha fichado el Levante, pues ya ha fichado el Levante, sino que él sea el primero que quiere ir y con los objetivos, pues como hemos ido hablando, ¿no? Primero disfrutar de la experiencia sin generar expectativas más allá de lo que nos regala el momento. Cuando vayamos, pues aprender de los que están allí, disfrutar de que es una experiencia de convivencia también con otros niños de su edad que también estarán en la residencia. Hay que ser fuerte porque estamos fuera de la casa, de la familia, por lo tanto es muy importante también ese aspecto, pero bueno, con Hugo yo creo que ya lo lleva madurando y que ya está siendo, bueno, ya se está preparando, ¿verdad? Y que al final es algo que se puede elegir y no funciona, no estamos a gusto, siempre podemos cambiar, que al final es una oportunidad, ¿verdad? Que siempre sea una cuestión elegida por ti y sin dejar los estudios y aceptar que, bueno, que estamos fuera de casa. Sí. Por las videollamadas que estamos haciendo ahora ya no nos hemos entrenado, ¿verdad? Yo creo que los primeros días van a ser un poco duros, pero habrá que adaptarse, ¿no? Es algo que tú quieres echar hacia adelante y quieres llegar lo máximo posible y te tienes que sacrificar y esfuerzo. Y, bueno, es importante vivir el día a día. Hoy estamos en el Torre Pacheco y estamos ahí a disfrutar y cuando llegue otro cambio pues ya pensaremos en ello, ¿verdad? Ahora a disfrutarlo de lo que tenemos y… ¡Uy! ¡Uy! ¡Quién viene por ahí! ¡Uy! ¡Quién viene por ahí! ¡No, para! ¡Mira qué boca hay más! ¡Mira Eva! ¡Ay, mirad! ¡Gracias! ¡Igual que y tú! ¡Y yo también! ¿De qué te has comido? Dale un besito. Mándale un besito a Lorena. Bueno, preguntar que cómo suelen adaptarse a las residencias, si es buena opción que le acompañe a alguien de la familia hasta su adaptación. Eso ya desconozco cómo funciona cada club. Sí que sé que hay algunos que se va el padre o la madre una semana hasta que se adaptan. Pero también depende mucho del niño, porque no todos los niños tienen las mismas características ni necesidades emocionales y por tanto para alguno entiendo que será mucho más fácil la adaptación que para otros. Entonces, bueno, es un poquito ver cada caso. Jugo en este sentido, es muy adulto, muy maduro y a pesar de que a todos nos cuesta separarnos, y más ahora, espero que llevamos tanto tiempo en casa, compartiendo con los papás. Pero como he dicho, no vamos a pensar en ello, es algo que todavía no se sabe, que es un futuro. Entonces, a seguir aprendiendo con Yusef, con tu equipo, y seguir disfrutando y a ver que poquito a poco nos deseamos volver a entrenar como antes y esa es la clave. Cada etapa es importante, dice Yusef, y aprender de cada una de ellas poco a poco. Esa es la clave. ¿Verdad? Así que vamos a centrarnos en el hoy. Ya vendrá lo que tenga que venir. Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo te han pasado en el directo? Pues, al principio he estado muy nervioso, pero muy nervioso, no sé si me tocaba en el pecho. Estaba muy nervioso, porque... ¿Tú tienes palique para rato? Sí, que era mi primera entrevista, y no sé cómo hacerlo, y al final... Esto no es una entrevista, esto no hemos hablado como otras veces que hemos hablado. Y tú y yo, si nadie nos está viendo, solo estamos tú y yo. Que sepas que has tenido un montón de gente conectada, ¿eh? Sí, la verdad que muchas gracias a todos por verme, y muchas gracias a ti, Lorena, porque si no, esto no podía estar viéndolo toda la gente. Pues nada, muchas gracias a vosotros, Eva, David, Hugo, ha sido un placer, y nada, seguimos trabajando, no queda otra. A seguir aprendiendo, a seguir disfrutando, y cada día ser un poquito mejor calle, que esa es la clave. ¿Sí? Y también muchas gracias a Levante. Lore, Lorena. Dime. Y también muchas gracias a Levante, que me ha dado un paso para seguir soñando. Pues, en ello estamos. Ahora, seguir currando, que ya sabes que las cosas solas no vienen. Así que, como tú dices, te están dando una oportunidad, pero luego habrá que aprovecharla y demostrar que eres especial. ¿Vale? Pues nada, familia, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Me parecía muy interesante poder compartir con la gente que se haya conectado con cómo deshubo y cómo cómo vive el deporte y todo lo que nos ha contado. Así que nada, pues un trocito más, un directo diferente, especial, porque, bueno, pues siempre escuchado en la boca de un nene de 11 años, pues tiene otro valor. Así que nada, gracias a los tres, bueno, David Mayor y Editha Pequena también están por ahí, que seguimos en contacto, seguimos trabajando y que ha sido muy especial. Besito. Muchas gracias a ti, que eres un solo. Nada, a vosotros, siempre a vosotros. Adiós. Como familia, adiós. Gracias a los que habéis estado. Aprovechando que hablamos de Levante, Hugo, mañana directo con Carlos Flerc, de Levante. Sí, sí. Nos vemos. Nos vemos mañana a las 7. Un saludo a todos y gracias por estar en día. Adiós. Adiós.